Hola, soy Alicia Girón, soy miembro del programa, estoy coordinando en estos momentos el programa universitario de estudios sobre Asia y África y además somos miembro de CLACSO porque tenemos una relación muy estrecha con el programa SURSUR. Pero además de eso, quiero platicar sobre los grupos de trabajo, está por salir la nueva convocatoria y es muy importante que todos aquellos participantes que son centros, facultades, escuelas e institutos que pertenecemos a grupos de trabajo de CLACSO pues vuelvan a renovar o a seguir participando y que cada vez se incluyan a más, pues no solamente académicos sino que de alguna manera personas que de alguna manera tienen que ver pues tanto con movimientos sociales con las participaciones que se están haciendo a través de políticas públicas en los diferentes estados, las democracias en América Latina pues toda esta nueva, incluso esta nueva economía que le decimos la economía de inclusión financiera y digital y que me parece que son temas que CLACSO los debe retomar entre muchos más que son muy importantes para nuestros países y sobre todo para América Latina. Entonces yo invitaría cada vez a que más se formen nuevos grupos o incluso aquellas personas se adhieran a los grupos ya existentes y pues que presenten sus proyectos. Yo creo que es, si algo tiene el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es que engloba de una manera plural muchas ideas que nosotros debemos de seguir dando, seguir profundizando pues por lo menos para aportar a través de políticas públicas y además es un compromiso moral de poder seguir avanzando en el conocimiento para poder lograr mejores niveles de vida en América Latina.